Chicos, wow, este es un golpe pero fuertísimo, fuertísimo, para la comunidad en general, Fly, Spoffer, Spoffing o como quieras llamar de Pokémon GO Hace algunos días, de hecho, habíamos hablado referente a esto, de que Niantic estaba atrás de aquellas personas que hacían temas de escaneos RA De hecho, me refiero a esto, directamente a aquellas misiones que te pedían escanear a algún lugar Sabemos que esto ha sido lo peor y más criticado por parte de nosotros, de la comunidad Fly Porque obviamente han sacado muchísimas Poképaradas, recordar que estas misiones Niantic las pone Para que directamente aquellas personas puedan verificar los lugares y cuando ya no son verificados Niantic simplemente elimina la Poképarada, ha pasado muchísimo lugar De hecho, hay algunos baneos, hace algunos días, de hecho, también hicimos el video de algunos baneos Algunos reportes de baneos, Niantic estaba atrás de esto Te darás cuenta que ahí hay personas, ya lo habíamos dicho anteriormente Grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera Que hablaban sobre los baneos a aquellas personas que están haciendo escaneos de baja calidad Conocidos como de baja calidad, pero son escaneos erróneos, ¿no? El enviar o no enviar datos o enviarlos erróneamente, etcétera, etcétera Bueno, ¿qué creen? Niantic hace algunos minutos se pronunció sobre esto Hace algunos minutos Niantic tiró un comunicado oficial Y la verdad que va a dañar pero muchísimo a aquellas personas que estaban haciendo este tipo de escaneos ¡Ra! ¡Wow! Vamos a ver el comunicado oficial Aquí está la cuenta verificada, obviamente, de Niantic Ahí lo pueden ver para aquellas personas que no tengan duda, ¿no? Es que es impresionante Ok, aquí está traducido, dice Entrenadores, hemos realizado un cambio en las tareas de escaneo RA o AR Para que, ojo con esto, ya no estén disponibles para algunos entrenadores Que tienen un historial de envíos de escaneos RA o AR de baja calidad De baja calidad, llámese, obviamente, que no cumple con las condiciones, obviamente Las condiciones son escanearlas alrededor o en derredor de la pokeparada, ¿no? Se entiende, o sea, de diferentes lugares y dar a entender que esa pokeparada es real Ese lugar creado como pokeparada es real Pero claro, al hacer escaneos falsos, erróneos o de baja calidad O sea, el escaneo a la misma foto que tienen ahí La verdad es que va a dar como consecuencia que no les salga esa misión RA O sea, la que estábamos viendo hace poquito A los entrenadores Esto es un golpe fuertísimo Porque el hecho de que no les salga más a los entrenadores Ya no van a poder hacer estas rutas de misiones que antes se podían hacer O sea, cuando tú vayas a, por ejemplo, a esta misión de 1000 de polvo estelar Ya no te va a salir de polvo estelar Van a salir aleatorias Porque sabemos que es necesaria esta misión para poder hacer una ruta de misiones Posdata, las misiones están, por si acaso, en los canales en comunidad flag oficial De polvos, etcétera, etcétera, etcétera Aquellas personas que quieran una ruta Simplemente tienen que guiarse por los 3 o 4 primeros números Van por este, por ejemplo Uno que tenga los números similares Y pueden estar todo el día haciendo rutas de misiones Pueden hasta combinarla Esto es genial Pero bueno, no vamos a hablar referente a eso Quiero que me dejen su comentario porque esto es fuertísimo Lo habíamos dicho anteriormente Niantic estaba atrás de esto Niantic había baneado gente por esto Y la verdad es que para Niantic no es un juego Sabemos que Niantic se toma muy en serio el dinero, ¿no? Sabemos, eso lo tenemos muy claro Y prácticamente lo que te daba muchísimo en estas misiones No eran pokébolas normales Sino que normalmente eran Pococho Y los Pococho no se consiguen A menos que sea muy especial la visión Subas de un nivel bastante glorioso, que se yo O directamente lo compres Entonces es algo que Niantic se toma muy en serio Y claro, muchas personas tenían Pococho gracias a esa misión de escaneo Que al final lo que hacían era cagarnos Cagarnos a los Fly nosotros mismos porque terminaban sacando la poke parada Lo tenemos muy claro Y bueno, Niantic se pronunció a través de esto Que esas personas, aquellas personas que hacían esto Ya no tendrán los escaneos RA Ya no tendrán esto O sea, ellos mismos se cagaron Se lo habíamos dicho anteriormente Niantic estaba detrás de esto Y quiero que me dejen su comentario Ultra Mega Genial Fabuloso Like Compartan esta información Es muy importante Y chicos, por favor Bueno, si no eres parte de la familia Suscríbete Cualquier información va a estar aquí También está la misma información De baneos, todo más Y lo que habíamos hablado también De los baneos actuales con iPogo En Comunidad Flyo Oficial Todo te lo voy a dejar en el primer comentario Y bueno Nos vemos en un próximo Kire Video Esto está fuertísimo Creo que muchísimos jugadores Van a salir Van a salir mal de esto Y espero que la fuerza no sea tan tanto Espero que Niantic no le dé con todo Y que le rebaje un poquitito Pero si publicó esto Es porque va con todo, chicos Cuidado con esas cuentas Cuidado con las personas que estaban haciendo esto Un abrazo tremendo Y nos vemos en un próximo video Bye, bye, bye Adiós Gente linda Ah, y estamos en un evento nuevo Recuérdenlo Así que también les voy a dejar la página Comunidad Flyo Oficial Adiós Adiós